Enrique Muñoz, subdirector de Vialidad de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, informó que las multas o infracciones de mayor frecuencia son porque los ciudadanos no respetan la luz roja de los semáforos y generalmente provocan accidentes, mismos que se incrementan por las lluvias y fallas mecánicas en los vehículos. Pues mire, teníamos un promedio de 128 la semana pasada, en estas semanas nos subimos a 136, y pues prácticamente no son muchos los que aumentaron. Sin embargo, bueno, siempre se le da la recomendación a la ciudadanía de estar muy pendientes en la circulación, en respetar todos los señalamientos, los semáforos sobre todo, que estábamos viendo en las estadísticas que manejamos por semana, que una de las principales infracciones que nosotros estamos elaborando en la subrección de realidad es por pasarse la luz roja del semáforo. Entonces, pues sí hacer la recomendación de acatar las disposiciones que marca nuestro reglamento. Principalmente lo que queremos es evitar accidentes, es evitar pérdidas de vidas humanas, de personas lesionadas, y bueno, pues nosotros vamos a estar muy puntuales en recorridos, en los operativos que estamos manejando, fines de semana. Dijo que además, en los motociclistas siguen detectando que no utilizan su casco e incluso se transportan varias personas en una sola unidad, por lo que son sancionados por la autoridad, y sí se ha visto una disminución en la gravedad de las lesiones. Sin embargo, seguirán trabajando en este tema para evitar accidentes con desenlaces fatales. Con imágenes y edición de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.